A mí me gusta el tanganá, yo prefiero el tanganá, la mejor frase es tanganá, mijo, el mejor verso es tanganá, tanganá, nina, 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 nina. Todo no explica, no explica na, para alegrarme digo tanganá, para reírme digo tanganá, nina, 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 Me tienes pica, 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 no pasa nada. ¿Cómo voy a perder mi palabra? Está buena tu palabra, está mala. No hay nada que hacer. ¿Cómo vas a ganar si la mejor palabra es tanga, na, na? Tú siempre dices tanga, na, na. Tú siempre gritas tanga, na, na. Ya no soporto el tanga, na, na. Esto es tanga, na, na. Tanga, na, nica, 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 tanga, na, na. Nuestra mamá nos va a retar. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos de aquí!